¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va vos y toda la audiencia? Sí, mirá, es un anhelo de muchos años que todo socio, dirigente, hincha de americano hace muchos años que está esperando la famosa esquina del bar. Hoy por hoy la verdad que quiero ser respetuoso con los tiempos y con el anhelo y con las ansias de ese socio y de ese hincha. Lo que te puedo adelantar o anticipar es que estamos trabajando. Hay un grupo de directivos y un grupo extra directivo, gente que se ha sumado para dar una mano en lo que es un proyecto que se engaró con dos arquitectas de Pellegrini y del club. Entonces lo que queremos hacer para darle formalidad, seriedad y no avanzar en esas ansias que tiene el hincha de ver plasmada la esquina, yo creo que de una vez por todas, porque el pueblo también se merece que tengamos una esquina acorde a lo que es hoy Carlos Pellegrini. Pensamos hacer una presentación oficial con todos los medios, con las chicas arquitectas que plasmen todo el proyecto, ya sea en videos o maquetas, según como ellas quieran disponer. Se está trabajando, no puedo, como te decía al principio, quiero ser respetuoso y no puedo darte todavía muchas precisiones. Se están trabajando en varios frentes, desde ya que uno de los frentes es gracias a los socios, van a ser las primeras etapas. Y después analizando un poco con todos los directivos, en reuniones de directivos y la gente que se sumó a esto, nos pusimos a ver de que si esperamos el momento justo económico para las instituciones, y es muy difícil encontrar ese año y ese momento justo. Yo creo que tenemos que tener algún punto de partida, más allá de las situaciones que estamos viviendo del país. Entonces, bueno, nos pusimos el traje, nos cargamos un poco de coraje y salimos a bancar este proyecto y tratar de llevarlo adelante camino al centenario, en lo posible ver si podemos terminarlo antes, pero la idea va a ser camino al centenario. ...de verano y pileta climatizada, junto con Lonela, que había hecho un proyecto que fue el que estuvo circulando, incluso estuvo acá mucho tiempo expuesto en la Mutual y Secretaría. Este año ya empezamos con algunas obras, se va a hacer un solarium de unos 35 o 40 metros cuadrados, más o menos, estuvieron comprando reposera, también hay gente extra directiva que está involucrada, hay grupos de chicos que estuvieron haciendo ventas, ventas de losetas, estuvieron haciendo otros eventos para poder juntar un dinero, comprar reposeras, comprar mesas, y empezar a, también, dentro de un año o dos, tratar de terminar ese proyecto, tenerlo ya listo para que quede, digamos, una pileta acorde a lo que quiere y a lo que merece el socio y el hincha americano. Voy a utilizar este medio y agradecerte para poder viralizar un poco el tema. Estuvimos reunidos con Marina y varios integrantes de la Comisión Comunal sobre el tema que pasó en el último Clásico en la Pirotecnia. Fuimos responsables, los dos clubes, también se va a reunir con la gente, o se reunió con la gente de San Martín. Y tenemos que, desde nosotros, tratar de empezar a sembrar un poco de conciencia en que no podemos usar más pirotecnia. Ya estuve, yo estuve hablando personalmente con Pablo, es muy posible que salga un comunicado en conjunto de los dos clubes, pidiendo, por favor, a las dos hinchadas, sobre todo ahora que se vienen los partidos definitorios, partidos de finales, tratar de no usar la pirotecnia, porque la reglamentación comunal es muy clarita, es muy sencilla de entender, y a medida que sos reincidente se van aumentando las multas. Entonces, por favor, llevar en conocimiento de todo hincha, de todo socio que vaya a la cancha, vamos a usar cartelería, vamos a usar la voz del estadio, vamos a tratar de usar las redes, el medio tuyo, el medio de todos que tengan alcance, para concientizar de que cualquier uso de pirotecnia que se haga en las canchas de fútbol, tenemos que pagar una multa. Y hoy, el tema económico, todos sabemos lo que está pasando, se hace muy pesado para los clubes. No podemos estar, a lo mejor, en un partido, salir a pagar multas que al club le cuestan. Entonces, bueno, tratamos de concientizar a la gente y de que no se vuelva a repetir. Disciplinas se van cerrando, sí, ya hay disciplinas que han terminado su competencia, como el basque, que el balance, cada uno después dentro de sus comisiones lo hará más promediando el año. Se vienen todas las galas deportivas, tuvimos muchos chicos de patín en competencias importantes, se vienen galas de gimnasia artística, chicos y chicas de gimnasia artística que también tienen que viajar. El volei, que este año, el volei femenino que tomó, la verdad, un auge y una fuerza linda. Se han incorporado muchas chicas, han competido en muchos, muchos torneos. La verdad que muy agradecido también a la gente de su comisión y a Georgina, gente de tenis, también está en plena competencia. Bueno, ni hablar lo que es fútbol, polanquito. Yo creo que el balance todavía vamos a esperar, un mes y algo para hacer los balances, juntarnos con todas las subcomisiones, ver lo que fue este año y de ahí programar y tratar de mejorar lo que faltó de este año para el 2020. Sí, parece que sí, pero la verdad que es como te lo dije, me parece, en las primeras notas y donde puedo repetirlo digo, es un grupo, es un grupo, estoy acompañado realmente muy contento, muy satisfecho con el grupo que se armó de directiva. Somos un grupo duro, un grupo donde se discuten todos los temas, donde planificamos, tratamos de planificar todas las cosas, donde todo el mundo tiene participación. Y el hecho de que yo hoy esté hablando es por una cuestión del lugar que me tocó en la lista o de responsabilidad que tengo como ser presidente. Pero la verdad que atrás mío, el grupo humano que llegamos a formar, estoy muy, muy, muy agradecido. Solo esto no se puede hacer y bueno, desde ya somos muy abiertos, vamos delegando las cosas que no sabemos, las vamos delegando con gente que se vaya interiorizando, que vaya trabajando. Esa es la forma que la tenía clara yo también desde un principio, incorporar y dejar hacer a la gente lo que le gusta y tener participación activa dentro de una directiva.